Pero me llamó mucho la atención de que hay mucha tarjeta que está en los cajones ahí de la señora Gladys Quintero y que es un beneficio que están perdiendo los usuarios. Entonces se deben de aprovecharlo porque es una tarjeta tan valedera como la de Fonasa. Entonces, que no se pierda eso y que la gente la use o la utilice, porque mucha gente cree que es una tarjeta de indigente y no es así. Eso tiene financiamiento y se pueden desarrollar muchas cosas. Así como hay gente que se ha operado, ha estado hospitalizado sin pagar un centavo. Entonces, tienen que aprovechar eso y no lo dejen ahí en los cajones porque ahí en los cajones no sirve. Tiene derecho el que fue calificado, el hijo del calificado y los nietos del calificado. Entonces, son varias personas en la familia que pueden aprovechar eso. Ahí hay como 300 tarjetas que tienen que retirarlas. Pero en el Valle deben de haber por lo menos 1.500 personas. Gracias. 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 Gracias.